Dos personas que se dedicaban al robo de celulares en la estación del Metro Coyoacán en la línea 3, que corre de Ciudad Universitaria a Indios Verdes, fueron capturadas por oficiales de la Policía Bancaria e Industrial destacados para la vigilancia en ese lugar. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que esta mañana elementos de seguridad remitieron ante el agente del Ministerio Público a los dos inculpados, quienes despojaron de su celular a un joven de 21 años, quien tras ser asaltado solicitó ayuda a los elementos de la Policía Bancaria e Industrial, a quienes les señaló al hombre y a la mujer que le robaron. Los uniformados ubicaron a la pareja de ladrones y los detuvieron. Ambos fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público ubicada en la estación del Metro Pino Suárez, donde se abrió una carpeta de investigación por delito de robo. Elementos de seguridad remitieron ante el MPI Francisco, N., y Sandra, N., por robo de teléfono celular en Coyoacán Linea 3. En caso de ser víctima de algún ilícito solicita apoyo a personal de vigilancia en andenes o torniquetes, difundió en su cuenta de Twitter. El organismo capitalino.